¿Algún día que os preguntan que hay afuera de este mapa que es la verdad súper famosa? ¡Pues este es tu vídeo! Vamos a ver, entonces lo primero que hice fue, primero, claramente, meterme Como ya sabéis, poner a los hacks, que si queréis, este tipo de hacks se los tenéis en mi canal Todo, sabéis, todo como usarlo y todas esas cosas Así que bueno, vamos a activarlo, bueno, ya lo tenemos activado, como veis Lo de fly, lo de otra vez aparezco, así que bueno, vamos a esperar a que se cargue Vamos, ti, 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 ta, ta Bueno, chicos, ya se ha cargado y vamos a poner claramente fácil A ver, vamos a esperar a que se cargue Y literalmente estamos en primer persona ya en el Shukimi, estoy de aquí Así que bueno, vamos a ir saliendo y... ¿Qué? Chicos, ¿qué es esto? ¿Y eso de ahí? A ver, vamos a ver si está, vamos a ver si es eso, chicos Que la verdad, no sé qué será, a ver Está por la cara aquí De repente A ver, hay una puerta y aquí hay como súper velocidad Chicos, creo que tenemos súper velocidad A ver, vamos a cruzar A ver, no tanto, no tenemos Cielo, cielo de fad Aquí puedo saltar más alto, creo Súper alto, esto es súper alto Baja de gravedad Bueno, chicos, literalmente no más funciona una Pero ya sé por qué Concretamente, sinceramente, tengo esto A ver, súper alto ¡Oh! Ya, chicos A ver, súper velocidad Chicos, miren cómo voy Parece una bala, chicos Vamos a estar súper velocidad, claramente Quien no usaría las Y hay un portal ahí A ver, a ver ¿Qué? Chicos, eso será, yo creo Chicos, ¿hay un colombio de yo? ¿Soy yo o había un colombio mío? A ver, dale, 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 dale A ver, tú, chico, creo que no me viene Chicos Creo que no se me ve Mirad, chicos No se me ve literalmente Mira, a ver, puedo atravesar todo, literal Con los facts, chicos No se me ve a lo mejor Eso es lo bueno A ver, a ver Vamos a convertir en un mundo Y esto, a ver qué pasará ¿No nos convertimos? Ah, no, chicos ¿Cómo no, chicos? Bueno, chicos Como el video se me hace súper largo Si veo que este video tiene mucho apoyo Y eso ya haré Haré la segunda parte de Esplorando el portal Así que os voy a dar un spoiler ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video.